1, 2, 3, algo está ocurriendo en la ciudad, niñas y niños vamos a participar, aunque pequeños somos nos pueden escuchar, grandes ideas que podemos crear con nuestros superpoderes, con nuestros superpoderes podemos transformar con nuestros superpoderes, con nuestros superpoderes se construye una mejor ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.